Pero no nos distraigamos, aceptó ser mi invitado una persona que tiene mucha historia que contar en el mundo del deporte, el señor Rafael Rodríguez Orcasitas, que como ustedes se han de imaginar y por lo que están oyendo, es más pegajoso que se les quede en la mente el segundo apellido Orcasitas como todo el mundo que lo queremos y que estamos cerca de él y él cerca de nosotros le llamamos Orcasitas. Así que Rafael, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Noelito. Aquí estamos para servirte. Ya nos enviamos esta plática. Sí, sí, sí. Además va a quedar para la historia, porque todo lo que se graba ahora se sube a YouTube, se pasa a Facebook, si así se apetece. Andamos en el mundo cibernético, que además es un mundo moderno y nosotros a través del canal MXN pues estamos actualizados y por lo tanto ahí queda para la historia y para que tú le comuniques a tus amigos, familiares o a quien quieras que esta breve entrevista, porque podríamos tener más, se trata incluso de dejar inquieto a nuestro público que nos escucha, porque hay tantas cosas para mencionar. Claro, sí, sí, sí. No, Cancún es bello, hermoso. Sí, sí, sí. Y ojalá esta plática se vaya al baúl. Al baúl de los recuerdos. Sí, que va a ser para el mes que entra, ¿no? Sí, hay un programa ya con la cápsula del tiempo, efectivamente. Entonces Rafael, Orcasitas, vamos a empezar por tu llegada a Cancún, que me diste una fecha que coincide con la que yo llegué también a Cancún. Era otro Cancún. Sí, sí. Un Cancún que ni sabíamos qué iba a pasar con Cancún. Así es. A mí me atrajo la magia de Cancún, el ver que salía una ciudad de la selva y el respirar otro ambiente de mi natal y queridísima Mérida. ¿A ti qué te trajo a Cancún? Bueno, mira, mi buen novelo. En el año 1974, mi madre, que en paz descanse, tuvo la fortuna de que la contrataran desde Acapulco para ser ama de llaves del Hotel Cancún Caribe. En aquel tiempo nada más había como cinco hoteles. Así es. Se vino y yo me quedé allá en Cancún con mis hermanos y al año siguiente nos mandó a traer, mi señora madre nos mandó el dinero y me vine con mis hermanos y una abuelita. Y llegamos el 12 de diciembre a las 7 de la noche de 1975. Y aquí estamos todavía. Con la bendición de la Virgencita de Guadalupe. Así es. Que nos costó día y medio de viaje en aquel tiempo. Y pasamos por todos lados. No conocíamos Cancún, la verdad. Nada más alcanzamos a escuchar que la canción de este... De Luis Felipe Castillo. De Luis Felipe Castillo. Me está llamando Cancún. Me está llamando Cancún. En esos tiempos estaba... Acabando esa canción que... Sí, sí, sí. Que ya se nos quedó también como un himno de Cancún. Claro, y llegando... De un himno alegre de Cancún. Sí, sí, sí. Llegando a trabajar, ayer Cancún Caribe que también venía contratado. Pero sí, me dio mucha nostalgia porque pues veníamos de un puerto de Acapulco. Guerrevense, ¿no? De origen Guerrevense. ¿De qué puerto? Del puerto, puerto de Acapulco. De Acapulco, entonces. Claro, entonces en aquel tiempo Acapulco era bello Acapulco. La perla de la corona del mundo turístico. Así es. Ya desbancada por Cancún. Sí, 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 sí. Y pues teníamos todos los servicios. Todos, todos, todos los servicios. Y llego acá y pues yo como deportista pues comprobaba el periódico pero lo leíamos como dos, tres días atrasado el periódico. ¿Qué edad tenías? Yo cuando llegué acá tenía 20 años. Un chaval. Sí, 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 sí. ¿Y desde eso ya tenías afición al deporte? Sí, cómo no. En Acapulco fui muy deportista, futbolista, seleccionado. El equipo Zacatepec de Morelos. Ya ha desaparecido, ¿no? Ya. No, están... ¿Sigue? Sí, sí. ¿Está en segunda fuerza? Sí, segunda división. Este, me ofreció jugar. Pero no me fui porque estaba muy chamaco y pues mi mamá trabajando y yo tenía que ayudar. Y aparte pues había unos muy buenos porteros. Estaba Ignacio Rodríguez y Larios. Y yo iba como tercer portero y ¿cuándo iba yo? O sea, la posición que jugabas era la portería. Siempre jugaba la portería. Pues de vista había sido muy hábil porque normalmente los porteros se van sobre los 1.85 de estatura cuando menos. Sí. Fíjate que un servidor pues ha tenido la cualidad en esa posición. En Acapulco fui seleccionado. Acá en Cancún siempre seleccionado. En todas las elecciones y afortunadamente pues el famoso yo, yo nunca me ha gustado. Sino que yo lo dejo a la historia y la gente sabe quiénes son casitas dentro del fútbol y como portero. Y todo el mundo se ha hablado muy bien de mí. Bendito sea Dios. Qué bien, mira. Sí, sí, sí. Y así me fui metiendo al fútbol aquí en Cancún. Y empezamos a organizar el fútbol. Tienes que fumar. Bendito sea Dios. La iglesia de San Francisco.